Seguimos aquí en TV Línea Muy interesante todo su mensaje Tector 0424 526 0923 Y gracias por seguirnos en nuestra cuenta oficial En Twitter arroba carlos efebrito A los fans de Giovanni Bello Ya está por allí Ya viene Juan Miguel Excelente artista nuestra Muy bien posicionado Y bueno Todas las chicas entraron que venía Gustavo Eli Pasen por el canal y vean la cola que hay afuera De fans de Gustavo Eli Que han llegado desde muy temprano ¿Verdad? Jacqueline Jacqueline Mendoza Pedagoga, escritora, coach Bueno Un currículo bien largo Aquí tengo tu libro Gerenciar el éxito desde mi ser Aquí hice profesora universitaria A nivel de posgrado y posgrado Asesora metodológica en la licenciatura de estudios ambientales Tutora de trabajo de grado en posgrado De orientación de conducta Metodología de la investigación Posgrado, correcto Y actualmente dicta talleres motivacionales para la empresa pública y privada ¿Por qué Charlie Mendoza como escritora, pedagoga Se dedica entonces a ayudar a los demás, vamos a decirlo así En esto de la motivación y la autoestima? Bueno, uno porque soy maestra Ok El maestro viene a hacer ese tipo de trabajo motivacional Es el primero El que moldea a los niños El que moldea a ese ser humano Puesto que nos manejamos bajo una corriente humanista Que trabajamos todo el ser, los pedagogos Claro Y por qué Perdón Cuando nos referimos a la empresa pública, a la empresa privada ¿Por qué quieres llevar entonces esos mensajes de autoestima a las empresas? Uno porque Mi trayectoria ya de más de 25 años como docente Y habiendo comenzado como maestra Y después toda esta experiencia que tengo a nivel universitario En pregrado y posgrado Y trabajando en áreas de investigación Que tienen que ver con la parte conductual Me doy cuenta Y lo digo con mucha propiedad Que el venezolano sufre de baja autoestima Ok, eso es muy importante Eso quería llegar Jack Link Cuando hablamos de la situación país Y nos encontramos bajo ciertos términos ¿No? Y lo notamos Que nuestra autoestima a lo mejor está influida ¿Cómo podemos tratarla? ¿Cómo podemos mejorar y poder superar nosotros mismos una crisis? Bueno, eso es algo completamente, Carlos, intrínseco Aquí no hay píldoras ni tratamiento médico Si no es la fuerza de voluntad que puede tener el individuo Ok De que quiera mejorar desde adentro De que quiera fortalecer esa autoestima Aquí es un trabajo completamente individual Yo como ser humano ¿Y cómo lo trabajas tú? En este caso, tú tienes una conferencia muy próxima En este caso, cómo influir la autoestima En la inducción a la oratoria ¿Cómo haces tú para trabajar entonces? Por ejemplo, vas a tener un grupo No sé cuántas personas tienes Cuarenta Cuarenta personas que tienes estipulado Tener en este taller ¿Cómo haces tú para manejar entonces de forma individual Cuando tienes cuarenta personas allí? Bueno, se hace un trabajo de inducir y de ejercicios Al ser humano de que se vea a sí mismo Ok Eso uno lo va induciendo Con preguntas Que se busque en sí mismo Porque todas las respuestas en realidad Están dentro de uno mismo Dentro de uno mismo, ¿no? Y hacerle un clic Por eso es que tú dices en tu libro Gerenciar el éxito desde mi cero O sea que desde nuestra parte interna Podemos gerenciar nuestra vida O podemos por lo menos gerenciar conductas Que nos den por supuesto resultados bien positivos Y que podamos entonces decir Que podamos ser exitosos Podemos ser próspedos Podemos lograr hasta en la parte familiar Amorosa, en el trabajo Nuestros compañeros de lucha Por decirlo así En tantas cosas Que uno puede motivar a esas otras personas Claro que sí Mi primer libro y bueno Parte de mí misma O sea, sé tú tu mejor gerente Eso de saber manejar Y canalizar sobre todo Algo que siempre al ser humano Le juega malas pasadas Como es Las emociones Ok Aprender a tener autocontrol Autocontrol Evaluarse Y así su toma de decisiones Será la más asertiva Es un tema bastante sencillo Diría yo Porque si vas a ser gerente Fuera Con alguna negociación Con alguna negociación Primero tienes que ser Por decir algo Un ejemplo Primero tienes que ser gerente De ti mismo Claro Cuando veo tu segundo libro En este caso lo tengo aquí en digital Y se llama así Conquístate ¿Cómo nos podemos conquistar nosotros mismos? Eso tiene que ver con autestina ¿Qué quiere decir con conquístate? Enamórate de ti mismo Valórate a ti mismo Tengo un buen autoconcepto de ti Es increíble Carlin Me gustaría acotar esto De que hay personas Con tantas fortalezas Que son unos seres humanos Tan espectaculares Tan lindos y hermosos Y así mismo no se ven No se ven Pero uno si lo ve Entonces Ahí es donde yo te estoy hablando Bueno conquístate Enamórate de ti Porque esa es la clave Fundamental Para que alcancemos el éxito Claro Pero Carlin Cuando tú dices por ejemplo En tu segundo libro Alcanza tu sueño En este caso conquistándote ¿Podemos caer en Que es algo efímero Una etiopía Que si podemos conseguir nuestros sueños? No No es ninguna No es uno Es Si lo podemos conseguir Por supuesto Claro Es complejo ¿No? No No es complejo Lo que hay es que quererlo No No Lo que hay es que querer Que hay que querer Para alcanzar los sueños Hay que aclarar esto Que tal vez hay donde Donde la gente tiene sus dudas Ok Es obvio Que tenemos que trabajarlo Que tenemos que desarrollar Aquellas fortalezas Competencias que tenemos En determinadas áreas Que siempre nosotros tenemos Unas áreas determinadas Que están más Más enfocadas A A que nos hacen más Más hábiles Afuera Para alcanzar Los logros Y Bueno Este Trabajar en base a ello Mucho trabajo Mucha constancia Mucha disciplina Muchas veces los sueños No se logran ¿Por qué? Porque se quedan ahí No hay un accionar Para ser más concreto Ok Bueno También interesante Yo creo que esto Ya le da Dirían Y creo yo Mucha tela que cortar ¿No? Entonces bueno Voy a tener que invitarte A otros programas Para que desarrollemos Estos temas bien importantes Cuando quieras Claro que sí Próximo semana de seguro Y quería entonces Invitar a todos ustedes Entonces A este interesante taller ¿Cómo influye La autoestima En la inducción A la oratoria Para alcanzar El éxito? Así que va a estar dictada Con nuestra querida Jacqueline Mendoza Va a estar acompañada De nuestro buen amigo También Juan Manuel Oviedo Y bueno Es muy próximo Porque es el 14 de mayo Desde las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde En el centro comercial Metrópolis En el área Ya de conferencias Puedes dar un número telefónico Para que se contacten contigo Para asesoría Por supuesto Corporativa O en este caso Para tener mayor información Acerca de este taller Ok Se pueden comunicar Al 0424 584 2424 Vamos a repetirlo Por favor 0424 584 Y 2424 Tú misma lo atiendes Ok Puedes dar entonces Toda esta información Acerca de este taller Y por supuesto De tus cursos posteriores Que vas a estar dictando Así que bueno Comprometidos estamos Aquí en las cámaras Que vamos a hablar De estos temas Que nos apasionan a veces Como es la motivación Y tú como Buena profesional Y que hoy en día Hacen muchísimas faltas Motivar a las bromas Tú lo has dicho Que sigamos trabajando Gracias ya Por estar con nosotros Aquí en TV Línea En Telecentro Y te espero pronto Y que te vaya muy bien Por supuesto Con este taller Gracias Gracias a ti Ya regresamos Aquí en TV Línea Y por supuesto Tengo que hablar De Bellísimo Center Bellísimo Center Es esta franquicia Española Que ha llegado A Barquisimeto Ellos son líderes En Láser on Flash Así que usted amiga Necesita esa depilación Tanto facial Como corporal O hacerse ese cariñito Como decimos nosotros Visite esa página web www.bellísimo.com O haga su cita Allá en el Centro Comercial Ciudad París Nivel 1 Donde está un equipo Profesional Para atenderla Y por supuesto Con esa tecnología De vanguardia Que podrá hacer Que usted La pase De verdad Maravillosamente Relajadito Allá en Bellísimo Center Centro Comercial Ciudad París Nivel 1 Ya regresamos CTV Línea Ya viene por allí Nuestro buen amigo Giovanni Bello